Amurat Radio Taxi. Casi 50 años llevándote a tus destinos. Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad. Sistema de abonados. Amurat Radio Taxi. 4303 300. A toda la gente que conforma Boomerang, les quiero mandar un beso enorme y agradecerles la buena onda y la gentileza de siempre. Un saludo enorme a Boomerang. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a cámara. Hermoso estar acá. Besos. Un saludo enorme amigos de Boomerang y que nos vemos en la siguiente. Vamos, está ahí. Hola, ¿cómo están amigos de Boomerang? Nos volvemos a encontrar y arrancamos con todo este 2022 porque se presentó en el interior del país Luz Gagui, la subcampeona de la voz argentina. Es la primera vez que viene a Mendoza y allí, por supuesto, estuvimos nosotros. Bien, bien, bien. Estoy súper contenta de estar acá. ¿Cómo estás viviendo esta visita al interior del país? Que como nos enteramos en tu show, es la primera vez que venís al interior del país. La primera vez y con esto no sé cómo voy a ir a otro lugar porque es increíble lo que pasó acá y creo que no sé si va a haber lugares que lo superen. Porque el público de Mendoza no esperé, creo que nadie del equipo esperó que sea tan fuego y eso me mata porque era toda una bomba, un explosivo. Me encantó. ¿Y esperabas llegar a donde llegaste en la voz argentina 2021? No esperaba que se den vuelta las sillas en la visión de las ciegas. Pero bueno, son cosas que van tipo, es el día a día, ¿no? O sea, vos no, yo por lo menos mi proceso ahí adentro del programa no era algo de, bueno, voy a pasar y después voy a cantar esto. Era más que nada vivir el día a día y disfrutar el escenario, ¿viste? Y pisarlo como nunca porque capaz era la última vez o capaz ese día, pero bueno, era disfrutar más que nada. Igual al final ganaste prácticamente y te inscribió tu tía, vos ni nadie te inscribiste. Mi tío me mandó la publi, me dice, sobrina, anotate. Porque encima mi tía llora por todas las canciones, yo la amo, tía Mariela te amo. Y me mandó la publi y me dice, tenés que ir a la voz. Yo dije, no, está cargando. Yo había salido de la secundaria hace unos meses, dije, después de pensarlo, dije, bueno, vamos a mandar el video. Mi familia me dijo, Luz, manda el video, porque yo era el último día y yo estaba, re frustrada. Pero mi familia me dijo, hacelo, no perdés nada. Y lo hice y creo que salió bien. Fue un proceso literalmente todo un año, porque en enero fueron los castings y se empezó a grabar en marzo, aprox. Entonces fue como salió en junio. Claro. O sea que había cosas que ya sabíamos nosotros y no lo podíamos decir. Eso fue terrible. Con 19 años, ¿podés creer todo lo que estás viviendo? Ok, no puedo creer lo que estoy viviendo. Realmente es algo súper loco. Súper loco porque a pesar de tener metas, proyectos, uno no se imagina concretamente. Y estar acá es increíble. Y la voz argentina para mí fue puro y exclusivamente aprendizaje. No hubo otra cosa. Fue aprender de todo y superarse a uno mismo. Nunca hubo competencia, nunca, nunca, nunca. Somos familia con mis amigos de la voz. Fue aprender entre todos. Era una gran escuela. Y conocer a multitud de gente que nos apoyó siempre. Yo voy a decir que a luz, para que vean que la seguimos en el programa, te empezó a seguir Ozuna con la versión farsante que hiciste. Y fue una locura. Es más, te digo algo, me gusta más la versión tuya que la de Ozuna. Le mando un beso a Ozuna. Seguramente nos está viendo del otro lado. Fue, bueno, justamente esa, digamos, esa etapa de la voz. Fue muy, muy furor, muy fuego. Por cómo lo vivió la gente también, ¿no? Porque era como el farsante. Y después, bueno, estar acá en Mendoza y que todo cante el farsante se me llena el corazón de alegría. Lugaji, en una palabra. Pasión, capaz. Sea lo que sea, donde sea, siempre hay que meterle pasión a la vida porque... Sino que... Saludo enorme a Boomerang. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a cámara. Hermoso estar acá. Besos. Hombre de todos, no empalidece. Te dejo un saludo muy grande. Boomerang, y vos que estás mirando, tiralo, tiralo que vuelve, eh. Tiralo que vuelve. Bueno, queremos mandarle un saludo. Somos parte de Lelutier. Un saludo a toda la gente de Boomerang, aquí en Mendoza, y también en Chile. Gracias por todo. Los esperamos. Paraíso fiscal. A Mariel nada la detiene. Se fue a Estambul y nos muestra este súper viaje. Te vamos a mostrar la primera parte. Siempre van a haber diferentes maneras con las que ustedes podrán obtener internet en un país al que visiten. Una de esas es comprar un chip del país al que están llegando. Un paquete de 15 gigas cuesta 300 liras turcas. Y ahorita voy a entrar para que me auxilien y para que me ayuden a poner el chip en mi celular. Comenzamos este recorrido, mijitos, por Estambul. Estoy muy, muy emocionada. Oigan, a ver, les voy a platicar un poquito acerca de la opción de hospedaje. Me estoy quedando en este hotelito que se llama Cape Palace. Está ubicado en el barrio de Sultanahmet. Sultanahmet es la zona antigua de Estambul, el corazón de Estambul. Y es en donde más les recomiendo que se hospeden porque les va a quedar muy cerquita. Por ejemplo, las mezquitas, Santa Sofía, la mezquita azul. O sea, pueden hacer como muchas cosas caminando por aquí. Así que de verdad, si quieren quedarse en un barrio que les permita desplazarse fácilmente, quédense aquí. Yo estoy literalmente a cinco minutos caminando de Santa Sofía. Ahorita lo van a... Estambul es la ciudad principal de Turquía. Y aunque no sea su capital, se ha convertido en uno de los mayores atractivos. No solamente de Turquía, sino de toda Europa. Es, además, una de las ciudades más visitadas del mundo. En el 2019 tomó la posición número 10 de las ciudades más visitadas a nivel mundial, mijitos. Y ahora sí llegamos al Parque Sultanahmet. Este parque es muy emblemático y de los más concurridos y visitados de todo Estambul. Porque estamos justamente en medio de la mezquita azul que está atrás de mí y de Santa Sofía o Haya Sofía. Entonces, mi sugerencia es que visiten primero Santa Sofía y luego la mezquita azul o viceversa. Pero que se pasen de una a otra. Vénganse con tiempo. Si llegan temprano a este parque, mejor, por ahí de las 9 de la mañana o antes, porque las mezquitas las empiezan a abrir a partir de las 9. Atrás de mí está Santa Sofía o Haya Sofía, que es una de las construcciones más emblemáticas de Estambul. Imagínense que en un principio fue Basílica Ortodoxa, después se convirtió en mezquita, después en museo y ahora nuevamente es una mezquita. Ojo con eso y aquí viene un tip muy importante. El código de vestimenta. ¿Qué les recomiendo? El día que ustedes vayan a visitar las mezquitas, procuren traer pantalones largos o faldas largas en el caso de las mujeres y de los hombres también. Si vienen en época de calor, si traen ropa más ligera, pero que sea larga, está perfecto. Hay mezquitas en donde te pueden prestar la falda, pero para evitarse eso, ya de una vez vénganse preparados y vestidos. Respecto a los zapatos, les sugiero que traigan zapatos cerrados y también pashminas, porque las pashminas les van a permitir cubrirse el cabello y los hombros. Es impresionante, les digo, entrar. Tiene unos candelabros espectaculares, está súper bien iluminada. La alfombra verde también le da un toque muy especial y la altura de sus techos igualmente. Está hermosa, hermosa. Bueno, muchas gracias a Hummeran por el espacio. La verdad que estamos muy contentos esta noche de estar en este lugar. Y bueno, nosotros somos... ¡Banda 21! Qué viajes que hace Mariel, te dan unas ganas de conocer todo. Acordate que podés ver cualquiera de nuestras notas y programas completos ingresando en www.surmedios.com Pausa muy cortita y ya seguimos con mucho más Hummeran. ¡Gracias! 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 Verano con altas temperaturas y muchas expectativas para conocer lugares de Argentina. Un destino imperdible es Villa Las Rosas, Córdoba. ¡Gracias! 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 La ciudad de la Villa de las Rosas es que es de esos pueblos en el cual todavía podés dejar tu bicicleta estacionada toda la noche y cuando vas a la mañana a buscarla todavía está. Recorrer este tipo de lugares es verdaderamente una gran oportunidad para conectarse con la naturaleza. La ciudad de la Villa de las Rosas es un gran problema de lasowas en lo de la A Boomerang los quiero, gracias porque me encanta porque esto da como un arco iris y el arco iris es el coso de la alegría, el rainbow de las putas. Son furor en las redes y estuvimos en uno de sus videos, ellos son Nuria y Sebas, la pareja de youtubers que hizo famosa a la Argentina. Este video es un video que vamos a hablar de cómo son los argentinos, de cómo nos pareció Argentina. De nuestra experiencia, de nuestro periplo por Argentina, además nos lo habéis pedido un montón. Nuria y Sebas, este matrimonio español, los youtubers que han venido a revolucionar la provincia de Mendoza. ¡Guau! ¡Cuánta fama! La gente se saca fotos con ustedes, ¿cómo andan chicos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos a andar aquí? Aguante Mendoza. Pero Sebas, Nuri, ¿no vais a venir a Mendoza? Cómo no, vamos a venir a Mendoza, capital. ¿Qué capital? Es el universo del vino. Del vino. Top 3 de los lugares más lindos que les ha gustado de la provincia. ¡Ostras! Es como darte a elegir entre papá o mamá. No, me sería descortés, pero bueno. Que se la juegue. A ver, Casa Vigil el primer. Es un genio. Alejandro. Toneles. Me gusta porque en el podio ya están las bodegas, chicos. Vamos, te cambio la pregunta. Top 3 de los mejores vinos que han probado. Vale, me iba a ir a Tucardi, o sea que... Dale, y Piedra Infinita para mí, un top. Linda Flor. El Enemigo. De verdad que el argentino, esto de agrandado, que os dicen, todo lo contrario. Es decir, realmente yo creo que es una máscara que se pone en muchos argentinos. Os autocriticáis, que me sorprendía mucho, pero tenéis tantas cosas bonitas que realmente, de corazón. Creeroslo. Que de repente nosotros llegamos a Argentina, no sé qué pasó, que creamos un revuelo ahí que no veas, que llegó un momento en el que estábamos en todos los lados. En las noticias, en Instagram, en TikTok, en un programa de la tele... Creemos un poco pesados ya. Un poco pesados. De verdad que no era nuestra intención, pero siento que hemos estado en todos los lados. Cuéntame un poquito de su canal de YouTube, de qué están haciendo aquí en la provincia de Mendoza. Están recorriendo Argentina, Latinoamérica... Mira, lo que estamos haciendo aquí es realmente hacer lo que hacíamos allí en España, viendo vídeos y reaccionando, pero aquí. O sea, sintiéndolo, viviéndolo, oliéndolo, comiéndonoslo. O sea, lo estamos experimentando aquí. ¿Hay pasaje con fecha de vuelta a España? Ya no. Sí, 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 volvemos, volvemos, volvemos. El día 1, volvemos, 1 de diciembre, se acabó. ¿Qué es lo más gracioso que se han encontrado acá con la gente en Mendoza? ¿Los reconocen por las calles? ¿A ustedes en sus visitas qué les dicen? A ver, gracioso no, pero me resulta muy tierno. Por ejemplo, el otro día estábamos cenando y había gente fuera esperándonos a que acabáramos de cenar. Me resulta súper tierno, ¿no? O sea, había una niña que tenía que ir al cole, otro que iba a ir a trabajar, en fin, que nos estuvieran esperando tres horas. Estuvieron esperándonos, me parece muy tierno, muy abrumador, ¿sabes? Sí, lo mismo, exacto. Bueno, extrañaban viajar, digo, tema pandemia, ahora están aprovechando y sacándole el jugo. Total, total, sí, sí. Les dejo la cámara para que manden un saludo grande a todos los amigos de Boomerang, que los miren, que los siguen y por supuesto que recomiendan su canal de YouTube. Pues nada, que un saludo enorme, amigos de Boomerang y que nos vemos en la siguiente. Vamos, ahí, vamos. Esto tiene Mendoza, que de repente viñedos, comida y ahora tiro. ¿Qué más? Estuvimos en Madrid, pero lo que se viene a ver iba a ser de tío. Muchas gracias Mendoza. Gracias a C.R. que están acá de España, que vinieron a España de San Pedro, que vinieron a los chacos y están conociendo Argentina. Ahora han disfrutado Mendoza, ¿no? Bueno, hay gente de Boomerang, porque todo es un boomerang. Así que tenés que ser bueno porque te reconviene. Si sos malo, te vienes de vuelta. Acordate que podés ver cualquiera de nuestras notas y programas completos ingresando en www.surmedios.com. Segunda pausa del programa, muy cortita, no te muevas de allí. Hola, soy Sebastián Almada y les mando un beso gigante a toda la gente de Boomerang. Buen año. Seguimos acá prendidos en Boomerang. No te lo pierdas. Vamos a la repa. DREAM. 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 532 LAS HERAS. San Francisco Lodge Spa. Una aldea en la montaña para olvidarse del estrés. Relájese junto a su familia. Masajes, sauna, piscina temperada y al aire libre. Para los amantes de la naturaleza y la aventura. Cabalgatas, trekking, canopy, kayak y pesca con mosca. Los fines de semana, tenedor libre en San Francisco Lodge. Carnes a las brasas y un completo bufé de ensaladas y postres. Nuestras cabañas, el nuevo hotel y la cordillera lo están esperando A tan solo 25 minutos de los Andes y 30 minutos de San Felipe Una pausa necesaria, un regalo para toda la familia San Francisco Lodge Spa Agumerán, un gran saludo Y bueno, esperemos volver otra vez a Mendoza que nos encanta Estamos terminando este 2021 Vivamos el fin de año como Luján sabe hacerlo Compartiendo fiestas y encuentros Celebrando iluminados Conectándonos de la mejor manera Dejando atrás lo que ya no sirve Proponiéndonos nuevos hábitos Brindando porque estamos en el mejor lugar para vivir Luján hace bien Mantené los ojos cerrados y sentí el relax Paremos para que nada nos pare A la gente de Boomerang le mando un gran beso desde acá de Mendoza City Se han vuelto locos los de Doctor Celular Están metas a hacer regalos en la calle Se ha cortado el tránsito, una locura Aquí en la calle Lavalle y Rioja de Ciudad Parece que fue calculado porque creo que venía a comprar Ay, mirá, ay, 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 ay Y bueno, esto lo hace el universo confabulado para que te ganes un PopShock Pilar, se ha ganado un templado Tire nomás, estaba esperando la orden, mirá que atenta Estaba esperando la orden para poder dar su giro Y en este giro, ¿qué se va a ganar? A ver, ¿qué se va a ganar? Y se frenó en un cargador A ver, ¿se queda en un cargador? A ver, Juancito, mirá, Juancito lo programó Dice premio sorpresa Premio sorpresa, mirá, en el premio sorpresa Te vamos a dar a elegir, ¿sí? En premio sorpresa te vamos a elegir Carlos, Claudia Doctor Celular, se viste de rey mago Y está dándole a todos, ya los más grandes Ya el niño interior que tenemos adentro, un regalito también Por elegirnos, por estar siempre con nosotros A ver, ¿qué te depara la suerte? El PopShock está de moda Pero tengo acá Al... Grosso Pero no sé cómo, cómo, cómo Muy grosso, mirá Cada día más grosso Cada día más grosso Voy a pasar ahora, sin más preámbulos Al tercer premio Que sería Un Parlante West Gira nuestra ruleta Y acá tenemos a una ganadora Mariela Cecilia Oro Poneme acá estoy Vamos con el segundo premio Segundo premio Un auricular Soul Matías Palmero ¿Ya cuántas tablets llevamos? Como 4 o 5 tablets en cada Para Navidad Año Nuevo Reyes Siempre que tenemos una oportunidad El día del niño también Las tablets A full con Doctor Celular Vamos entonces a ver ¿Quién es el ganador? Primer premio Espejo Yanina Espejo Yanina Felicitaciones Un aplauso para Espejo Yanina Muy bien Muy bien Ese, ese Damos por finalizado lo que es el sorteo Son una banda mendocina que la está rompiendo en Argentina Spaghetti Western pasó por Búmeda Obviamente cuando tocan Pero porque se nota la buena onda que hay entre ustedes Pero también se nota en gestos Cuando invitan a ex integrantes El abrazo cábala previo a cada show Cuéntenme de esa cábala Si bien para conectarnos energéticamente Para así decirlo Y estar conscientes con nosotros Sino también para decirnos cosas Para que, no sé, decirnos que nos miremos Que estemos atentos A que lo disfrutemos Y también recordarnos cosas De que por qué lo hacemos O por qué estamos allí O cuánto pasamos para estar allí Es como que también es un momento de reencuentro Y de consolidación Sí, eso Entre nosotros Acá estamos en el living de la casa Y este mueble me resulta como familiar Han utilizado cosas sudas Casi más como para hacer La tapa del disco Que en realidad Es una forma también de decir Bueno, con lo que tenemos Sabíamos que hacer de tapa Y armábamos acá Con un livingcito Todo salió y quedó Después como El chino decía No puedo creer que se hace la tapa del disco No sé, yo siento que trabajamos con mucha cautela En las cosas Así como con más dedicación Y más como de abrir las cosas Buscarle Buscarle La quinta pata de la otra Claro, sí Que tengan conceptos Que tengan más razones Que no sean solo música Uniéndose Y cada uno con su instrumento Que si bien es una buena razón Pero que tengan más razones Colectivas entre nosotros Entonces como que Por ahí eso Para generar un trabajo más colectivo Y que todos realmente propongamos Lleva más tiempo En un proceso En un procedimiento más largo O sea Ninguno habíamos hecho Ninguno habíamos tenido esa experiencia Entonces también es como Fue una meta Eso mismo Colectiva Pero también Del logro así De Guau Lo pudimos hacer Dejaron la verdad De todo en el disco De hecho Me contaban que hasta Somatizaron un poco Cuando salió el disco Que todos se enfermaron Sí Paso que doy Es el día anterior Cómo desafiar a los encuentros Todo se inclina hacia mí No lo creo de venir Ya lo pienso en el mañana Se podría llegar a decir Que son una Como no tienen género Una banda de desgenerados Básicamente Ay Suena muy raro Suena muy raro Sí No sé Que también está bueno Está bueno Como no volcarse A una misma cosa Como para no No estancarse Es como estar jugando Con la música Estar probando cosas Siempre probando cosas nuevas Eso Las primeras grabaciones Las hacían Va a sonar muy retro Las hacían con cassette No sé si fue hace mucho No sé Lo seguimos haciendo Lo siguen haciendo Es que es lo más fácil Apretar un botón Y se graba el ambiente Se haría da Y Son los retro Más pro que no Se escucha real Se puede percibir el ambiente Se puede percibir el ambiente Que creas vos Cuando tocas El cassette Lo capta Lo conoce como Pero Está bueno Es como bien crudo todo Las canciones O sea Las que he escrito yo Están Las escribo dentro de la sala Que es lo que Lo que yo me comprometí Al menos para escribir Escribir acá Mientras Eso estaba componiendo también Hacer todo acá dentro Siento que eso hace Que sea como un poco más Que el mensaje Que ellos también Me estén diciendo Lo que pueda estar Escribiendo también Creo que Así tantas posibilidades Nos impulsaron a hacer Temas nuevos Por ejemplo Buen momento entonces Creo que Es un buen momento Para tener una Conexión sativa Y después seguir Qué lindo que es el Parque San Martín Otro lugar para venir a conocer Por supuesto Nuestros amigos chilenos Totalmente invitados Ahora que se abrió el paso Por supuesto Con todos los protocolos Nosotros nos vemos En 7 días Chau Nostras y reportajes A muchos artistas En miles de eventos Ellos participan Viajes y recitales Que presenta Mendoza Ven a verlo conmigo Conmigo Un verán comienza Esto ya es una fiesta